Este mod es pequeño, se llama Invencible Hamster y está para la Minecraft 1.5.1 Como su nombre lo indica, agrega hamster invencibles Aunque no desde el principio, ya que si los encuentras silvestres, por lo general en los bosques o stream hill, si los puedes matar Se hacen invencibles cuando los haces tu amigo, igual que sucedería con los ocelotes o los perros de Minecraft que trae por defecto Para hacerlos tus amigos necesitas darle flores, hasta que les hagan corazoncitos y su collar rojo típico del Minecraft Una vez que ya es tu amigo, ya no lo puedes matar ni tu, ni los mobs Será un compañero fiel eternamente Y pues no trae nada más este mob, se puede encontrar en solo tres colores Café, café claro, no muy variado Y naranja Y tiene una particularidad también, el hamster no le gustan las vallas de hierro Las destruyen automáticamente O sea que no las podrías encerrar en vallas de hierro Y eso es todo lo que trae este mob Es para Forge Solo tienes que descargar El archivo que te voy a dejar en la descripción del video Se llama Invencible Hamster Mod 1.5.1 Tienes que tener instalado el Forge API Una vez que lo hayas tenido instalado en la carpeta mods Tienes que copiar el archivo Invencible Hamster Mod 1.5.1 Solo lo copias Como ya lo tengo instalado lo doy a mover y reemplazar Y eso es todo Si te gusto el video Dale like y favoritos En caso de que hayas tenido algún problema Por favor coméntalo ahí abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video